Música Amigos de RRR, paisanos de Chicago, amigo de Los Ángeles y de otras partes de Estados Unidos que nos hacen favor de seguirnos a través de las redes sociales. Me da mucho gusto saludarlos y más gusto me da comentar que hoy iniciamos en B15 en la televisión, RRR en la televisión. Muchas gracias a don Pepe Bonilla, a nuestra amiga Lidia Bonilla y a Adolfo Bonilla, a Fito Bonilla. Muchas gracias. Y bueno, pues hoy platicaremos con el licenciado Matías Chiquito Díaz de León, vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral en Zacatecas. Gracias. Licenciado, bienvenido. Muchas gracias. Al contrario, señor Reynoso, gracias a usted, gracias por su espacio. Los saludo con afecto, saludo a su auditorio. Y fíjese, pues qué bueno que ahora en este medio reconocido B15 lo podamos igualmente ver, escuchar y seguir. Gracias, felicidades y saludo a don Fito Bonilla también, gente de empresa, de medios y bien encauzado. Buenas noches. Pues el tema creo que está causando ebullición en la política es la reforma electoral que propone o propuso el presidente López Obrador y la pregunta que creo que obligada es ¿Realmente busca democratizar la política, como él dice, reducir la corrupción y ser realmente democracia limpia, dice él, o trae la intención de perjudicar al Instituto Nacional Electoral y a los partidos políticos? Si trae algunos, bueno, habría que revisarla a detalle y en su contexto. Y bueno, yo empezaría por decirle que en efecto hay una iniciativa del Ejecutivo Federal que trae buenas aportaciones al sistema democrático, al sistema político y al sistema electoral, pero trae también algunos planteamientos que serían o tendrían efectos perniciosos para el sistema federal, para el sistema político, para el sistema democrático. Pero, bueno, evaluada en su conjunto la iniciativa del Ejecutivo Federal, yo podría decirle que trae cosas salvables y que contribuyen al sistema político, al sistema de partidos. trae propuestas, creo yo, que a las que los partidos políticos no podrían decirles no, pero igualmente trae algunos planteamientos que son, por decirlo, menos reprobables. Bueno, la columna vertebral no es de los puntos que son salvables. Entonces, uno de los más polémicos es la elección de consejeros del INEC. Del INE, del INEC. Porque se llamaría en el futuro Instituto Nacional... Electoral y de Consultas. Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. El INEC, según la propuesta. Y en lugar de 11 consejeros, serían 7. Y en lugar de que dure 9 años, durarían 6. Y en lugar de que los elija la Cámara de Diputados o el Senado, serían electos vía voto popular. Propone que sean de elección popular. Fíjese que ese es uno de los planteamientos de la iniciativa. Creo que no es nada viable, nada favorable, que el órgano electoral, que la autoridad electoral, sea conformada por personas que vienen de una elección popular. La elección popular, por fuerza, se partidiza. Además, en la propuesta del presidente, no cualquiera podría ser candidato a una consejería o a una magistratura. Él dice que proponga la Cámara de Diputados, una cantidad. La Cámara de Senadores, otra lista. La Suprema Corte de Justicia, otra lista. Y él mandaría una lista. Sí, los tres poderes generarían las propuestas de candidatos. Pero yo me pregunto, López Obrador dice que voy a proponer a Francisco Reynoso como consejero. ¿Dónde le votamos por usted? Porque es mi cuate y es un hombre intachable, recto, así como Encinas. Pero no me conocen en Yucatán. Tendría que hacer campaña. ¿Y con quién? ¿Con qué? ¿Y con qué recursos? No, pues no es nada viable. Porque, bueno, serían los tres poderes, la fuente, de donde saldrían las candidaturas. Ellos proponen. Creo que no le ganamos mucho al proceso. No se purifica, vamos, el proceso de designación de consejeras y consejeros. Creo que mandarlos a la elección popular no. No es la mejor vía. ¿Por qué lo plantea? Porque el presidente tiene el aparato ya muy aceitado. Él propone a sus consejeros. Esta es mi lista de consejeros. Y por lo menos, por lo menos van a ser cinco de los siete. Sí, tal vez sea una visión calculada. Pero, pues, eso, estas propuestas no pasan. No pasan en el Congreso de la Unión. Y a ese punto iba, señor Reynoso. Hay al menos siete puntos, en los planteamientos del Ejecutivo General, siete puntos fundamentales, que es la reducción al financiamiento de partidos. No habría gasto ordinario, sería gasto solo para gastos de campaña. Solo en procesos electorales, gastos de campaña tendrían los partidos. ¿Y con qué iban a pagar la luz? El gasto fijo, el gasto corriente, pues, queda volando. Un esquema de esta naturaleza dejaría a los partidos a merced de los mercaderes. Pues, que ya hay muchos en política. Pero... ¿De la delincuencia organizada? Eventualmente, y creo que no es lo mejor, si usted llega a un puesto de elección popular, debiéndole su candidatura y su campaña a un individuo que no está en la política, que está en el mercado, pues, usted tiene que pagarle el 10 por 1, esos favores. Entonces, creo que no es nada, nada recomendable, dejar a los partidos a merced del interés privado. Los partidos son entidades de interés público y por eso es que requieren o se les debe dar un financiamiento público. Creo yo que antes de pensar en eliminar el financiamiento público o dejarlo solo para campañas, tenemos que encontrar una vía más efectiva de fiscalización. Actualmente el INE fiscaliza, pero los efectos de la fiscalización del INE son más bien sancionatorios, inquisitivos. O sea, realmente no van al fondo de cómo los dineros se administran en los partidos, porque hay infinidad de barbaridades en el gasto interno de los partidos, pero eso se puede regular. Antes que quitárselo, creo que hay que acotarlo y fiscalizarlo adecuadamente. Tiene usted mucha razón, porque al Partido Verde lo multan hoy sí y mañana también, porque es un desbarajuste en su manejo financiero. Pero no han dicho, al menos yo no he oído que digan, el Partido Verde recibió dinero por una vía ilegal. De una fuente ilícita, le decimos técnicamente. Esta es una parte compleja. Miren, creo que sí se puede amarrar bien el financiamiento y equiparar la responsabilidad de los funcionarios partidistas a un servidor público, porque finalmente están en un ente público y administran dinero público. Y fincarles responsabilidad en la vía de responsabilidades administrativas. Hasta ahora lo único que hemos logrado es sancionar a los partidos como entes, es darle vuelta al dinero. O sea, hay una multa, pero con el mismo dinero que reciben de financiamiento público van pagando las multas. Creo que a donde debemos llegar es a sancionar a los servidores partidistas, a los funcionarios partidistas que hacen uso indebido del recurso, que tienen un ingreso ilegal o que hacen un gasto ilegal. Creo yo que antes de quitarles el recurso, más bien hay que regularlo, acotarlo. Hay quien dice que los funcionarios partidistas no deben percibir ingresos. Bueno, pues eso tiene una solución simple, regular que el dinero público para los partidos sea para un fin específico, como dice usted, a lo mejor reencajonado al pago de rentas, servicios básicos que le permita al partido el sostenimiento, su permanencia como ente público y no estar en función de generar ganancia a partir de un partido político. Creo que es mejor reforzar el esquema de financiamiento antes que retirarles el financiamiento público. En el mediano plazo tendríamos, creo que daños al sistema de partido si le retiramos el financiamiento público. Otra propuesta del Ejecutivo es convertir al INE en INEC. Aparentemente el cambio de nombre no trae ningún problema. Y desaparecer a los órganos estatales. Esa es otra de las... Al IES, al tribunal electoral. Creo que esa es otra propuesta que es dañina para el sistema democrático. Mire, los institutos electorales de los estados, los llamados OPLES, más allá del sistema electoral, en un sistema republicano, democrático, federal, los IES cumplen una función de articulación del sistema de partidos en el ámbito local. Aunque los partidos son nacionales, hay comités ejecutivos o directivos estatales. Y ese sistema de partidos local gravita en torno a un órgano electoral que es el IES. Si eliminamos esos órganos electorales locales, el sistema de partidos en el ámbito local se colapsaría. Es como quitarle el centro a un sistema, le quita el eje articulador del sistema y el sistema se destruye. Y creo que eso no abona mucho al sistema democrático. ¿Y le resta autonomía al Estado? Desdibuja el sistema federal. Yo creo que de lo poco que nos queda como indicio de que estamos en un sistema federal es el régimen electoral local. Hay un régimen electoral que administra en la entidad el OPLES, el IES. Si desdibujamos, digo, si quitamos al IES, desdibujamos los últimos indicios del sistema federal. Creo que no es nada provechoso. Y la única argumentación que se tiene para afectarlos es pesos y centavos. Creo yo que en la administración de un sistema democrático no deben estar de por medio los pesos y centavos. Se puede acotar también el gasto. Creo que puede haber un acotamiento del gasto, que no haya derroche, un gasto específico, pero no pensar en desaparecerlos. Creo que es una propuesta nada viable para el sistema democrático desaparecer a los órganos locales. Sí, porque el centro, el gobierno federal en la Ciudad de México tendría el control de todos los estados. Mire, como antes, ¿no? Como antes, como por eso dicen que es una iniciativa regresiva. Porque, se recordaba usted antes, gobernación organizaba y vigilaba, estancionaba y era todo. Todo, todo centralizado. Hoy en día, los partidos políticos, pues, ejercen, podríamos decir, un desempeño muy centralizado, podríamos decir hasta caciquil, del ámbito central a las entidades. En las entidades, los partidos políticos tienen recursos del ingreso local, financiamiento público local, y el centro se los trasiega, pues. Creo que esas partes hay que regularlas. Debemos fortalecer el sistema de partidos desde lo local, no en lo nacional, desde lo local. Creo que vale más fortalecer el sistema de partidos en lo local, su financiamiento en lo local, antes de centralizarlos. La iniciativa nos llevaría al desdibujamiento del sistema de partidos en el ámbito local, y, pues, creo que eso no abona, no abona al sistema local. Ese punto no me había llevado cuenta, el de, desaparece el IES, y los partidos políticos locales se quedan sin financiamiento. Quedan, quedan volando. Sujetos al papá grande. Sí. Quedan volando en torno a nada, porque el eje articulador del sistema ya no estaría. Y esa función la cumple el IES, es una función política, es una función social, y que no se debe descuidar. Tal vez la relevancia la entenderíamos cuando suframos, o se sufran, o tengamos que sufrir las consecuencias de una reforma así. Creo que el sistema federal es de los temas más sensibles en el ámbito político, y creo que no debe ser afectado. Mire, señor Reynoso, en una, en una revisión histórica de los 200 años de República, el conflicto, el conflicto político, el conflicto, o la causa de los golpes de Estado, azonadas, revoluciones, tumultos, el conflicto siempre ha tenido que ver con el ejercicio del poder. Cada vez que alguien llega al poder por una vía no legítima, hay revolución. Mismo General Díaz encabezó dos revoluciones con el lema de sufragio efectivo, y una tercera revolución lo saca él del poder. Es decir, son temas muy sensibles. La afectación al sistema federal provocó, en los años 30 del siglo XIX, que Zacatecas le declarara la guerra al gobierno central, al gobierno de mi general Santana. Y vino Santana a combatir a Zacatecas, y el castigo fue cercenar el territorio del Estado. Es decir, son temas sensibles. Entonces, afectar el régimen federal creo que traería sus consecuencias, y los IES, los OPLES, son, pues, un baluarte de lo que queda, o los pocos indicios que quedan del sistema federal. Creo que no es nada, nada viable, pues, afectar ese sistema, afectar a los institutos electorales. Eso no contribuye. A los partidos políticos locales. Porque indirectamente afecta el sistema de partidos. Y vea usted que los partidos están centralizados. Pero, y no son partidos, no son pocos los partidos locales. Estaba viviendo, este, ahora, en estas pasadas elecciones, creo que Chihuahua tiene trece partidos, este, partidos locales. Es que las reglas para crear partidos locales son más flexibles que para hacer candidaturas independientes. Si usted piensa en una candidatura independiente, señor Reynoso, le sale mucho mejor hacer un partido político. Es mejor hacer un partido y le va mejor en su candidatura. Por eso hay, hay partidos. Pero fíjese que la afectación no es solo a los partidos locales, sino a los comités estatales de los partidos nacionales. Hoy en día, el CEL, el centro de los partidos, y creo que es oprobioso para el sistema federal, digo, en el centro se definen las candidaturas. de lo local. No quiero pesar que hasta las regidurías se definan en el centro, pero creo yo que los partidos políticos en el ámbito local deben tener la capacidad de definir las candidaturas en lo local. Ya si no, la gubernatura, al menos sí, el resto de las candidaturas. Y si cercenamos el sistema eliminando a los órganos electorales locales, pues le acabamos de dar en la torre al sistema de partidos en lo local. Y esto traerá consecuencias no favorables para el sistema democrático. Esa es una de las propuestas del Ejecutivo que creo que no es nada favorable. Hay otra de las propuestas del Ejecutivo que tampoco contribuye. Los plurinominales. Bueno, déjeme, esa al final, la dejamos. Hay la última, vamos con la última, las propuestas. El presidente propone reformas al 115 constitucional y al 116 que son los artículos constitucionales que reúnan el régimen político y electoral de las entidades del país. El presidente propone que los ayuntamientos en todo el país, los ayuntamientos se integren a partir de ciertos rangos de población. Propone que por los primeros 60 mil habitantes en el municipio haya un ayuntamiento con una regiduría. Los primeros 60 mil habitantes le dan para una regiduría. De 60 mil a 370 mil, tres regidurías. Aplicada esa norma en Zacatecas, tendríamos como conclusión que de los 58 municipios, 52 tendrían una regiduría y solamente 6 tendrían tres regidurías. Eso afecta de manera severa al sistema republicano, el sistema federal, al sistema democrático, porque el eslabón del sistema de la autoridad, del complejo, del poder político, el eslabón más cercano a la gente es el municipio. Y en la conceptualización, en la teorización del sistema democrático, para que el sistema dé resultados y genere aliento en la población respecto a las democracias, el eslabón más relevante es el municipio. Lo que debe subsistir, fortalecerse, es el sistema, es el municipio. No importa el gobierno del estado, no importa el gobierno federal. Con un municipio fortalecido, podríamos transitar en corto periodo a un verdadero sistema democrático. ¿Y el cabildo es el contrapeso del presidente municipal? Es el ente que genera justo el equilibrio de la administración municipal. Si es uno, pues, un voto y el del presidente a lo mejor empatan y los desempatan. Creo que esa propuesta no es nada buena. Son de las propuestas del Ejecutivo, a mi juicio, afectar a los ayuntamientos no es nada bueno, desaparecer los llamados OPLES tampoco, la elección popular de consejerías y magistraturas no favorece. Déjale, digo antes de que se me olvide, respecto de la elección o designación de consejerías y magistraturas, el PRI tiene una buena propuesta. El PRI dice, no, pues, mejor que sea por sorteo, por insaculación. Se desahoga un proceso de reclutamiento y selección y todas aquellas personas interesadas en una consejería o magistratura que cumplan los requisitos constitucionales, pues, a lo mejor si van mil, hay cien que los cumplen, van a una tómbola y por insaculación se designa. Creo que puede ser un buen sistema porque usted garantiza que los que van en la tómbola, todos, todos, cumplen los requisitos. Entonces, ¿qué más da que sea Juan o Pedro que la suerte decida? Entonces, más que la elección... Para entrar a la tómbola tendrá que cumplir ciertos requisitos. Tiene que pasar ese puente. Experiencia, trayectoria, preparación, etcétera, etcétera. La propuesta, la mejor propuesta de la iniciativa del presidente, aunque pudiera ser observable, pero vista desde la teoría de los sistemas electorales, es la mejor propuesta, la del presidente. Más allá del número, más o menos, de integrantes de las cámaras, si son 500 o 300, no es relevante. Lo relevante es la fórmula a través de la cual se van a elegir. Tenemos un sistema plural de partidos, es decir, son más de dos. A nivel nacional tenemos siete. Eventualmente pudiera haber más. Y en un sistema plural de partidos, la mayoría relativa, la fórmula de mayoría relativa, provoca alteraciones en el sistema. Provoca que determinados partidos tengan más diputaciones de las que conforme a votos les correspondan. Y provoca que determinados partidos tengan menos diputaciones. son los efectos de la mayoría. Si eliminamos la mayoría relativa y vamos solo a representación proporcional, el sistema le asegura que a igual porcentaje de votos tenga igual porcentaje de diputados. Eso lo armoniza. Por eso le decía que los partidos en un sano juicio ninguno se podría negar a la aplicación de esta fórmula. Hoy en día, conforme a los datos de 2021, la elección de 2021, hay disparidad entre porcentajes de votos y porcentajes de diputaciones. Le pongo un caso muy simple. El PAN y el PRI, aunque iban en el contexto nacional, iban en coalición para algunas candidaturas, PAN y PRI tienen una votación a nivel nacional muy cercana, muy similar. pero el PAN tiene 115 diputaciones en la Cámara del Congreso de la Unión y el PRI tiene 71. O sea, hay una diferencia abismal cuando su porcentaje de votos es muy similar. El Partido del Trabajo y el Partido Verde traen entre 3 y 4 puntos porcentuales arriba en diputaciones en relación a votos. Entonces, está desproporcionado. Morena, por ejemplo, trae un punto arriba. un punto porcentual equivale a 5 diputaciones. Eso lo permite la ley actualmente. La ley dice que un partido político puede tener hasta un 8% de diputados más en relación al porcentaje de votos. Esa es la sobrerepresentación. Es decir, si un partido tiene el 20% de votos puede tener hasta el 28% de diputados y 8% equivale nada menos que a 40 diputaciones. Creo yo que el sistema así planteado es dañino para el sistema democrático. La sobrerepresentación debe eliminarse y es la propuesta del presidente. Por eso le decía que entre las marañas de iniciativas que hay, esta fórmula que propone el presidente es la mejor para un sistema plural de partidos. Ahora, mire, porque propone que reducir la circunscripción uninominal. Cada diputado ahorita representa a 420 mil ciudadanos. Los diputados federales son 300 y cada uno tiene una circunscripción donde hay una población de 420 mil. Promedio, 420 mil. Él dice que se reduzca esa circunscripción a 220 mil, o sea, la mitad. Entonces, este, se perdería este, el número de diputados uninominales. El planteamiento del presidente es eliminar la mayoría relativa. En el Congreso de la Unión son 500 diputaciones. La propuesta es reducirla a 300 diputaciones. Alguien pensó o dijo o está creyendo que se trata de eliminar a los 200 pluris, pero no. No, porque entran ahí en esos 300. La iniciativa no va por ahí. lo que se elimina es la fórmula de mayoría según la iniciativa del presidente y los 300 diputaciones, los 300, serían a través de la fórmula de representación proporcional. Ya no habría distritos, no habría distritos uninominales, ya no habría diputados uninominales y los 300 diputaciones se elegirían en las entidades a través de listas. En cada entidad habría una lista de candidaturas según el número de diputaciones que le corresponda conforme a la población. Aquí tenemos cuatro diputados federales. Justo el factor que usted decía, 420 mil habitantes por distrito, resulta de dividir a la población del país, el último censo, un 126 millones, entre 300. La división nos da algo así como 420 mil, 405 mil. Ese es el tamaño de un distrito electoral federal. Zacatecas, si dividimos esa cantidad del tamaño de una diputación entre la población del estado, nos da para cuatro, que son los cuatro distritos que al final tenemos. Pero esas cuatro diputaciones ya no se elegirían en un distrito. Zacatecas sería una circunscripción plurinominal en la que elegimos a cuatro diputaciones. Cada partido presentaría su lista de cuatro candidatos. Así es. Y el partido que gane, gana los cuatro. No. El partido ganador le asignamos de esas cuatro, le asignamos de acuerdo a su porcentaje de votos. Eso es lo bueno de la propuesta. O sea, si nosotros tenemos un padrón de 200... Un millón 200. Pero un millón 200 en Zacatecas electores. Si Morena gana 600 mil votos tendría dos diputados. Mire, vamos haciendo la más simple y cercana a la realidad. Que vote el 50% de los electores tendríamos 600 mil votos. Para que un partido gane las cuatro diputaciones necesitaría tener 600 mil votos. Ninguno lo va a lograr. Hacemos... La fórmula se aplicaría de la siguiente manera. Hay 600 mil votos y hay cuatro diputaciones por distribuir. Dividimos 600 mil entre cuatro y nos da un cociente de 150 mil. Una diputación federal en Zacatecas sería de 150 mil votos. El partido que tenga 150 mil votos tendría una diputación. Para tener dos necesitaría 300 mil votos. Pero nada más tres partidos tendrían diputados. Tres diputaciones. Porque a Morena con la votación del gobernador no llegó a 300 mil votos. No tendría dos para tres. Tal vez con resto mayor se podría llevar dos. Con resto mayor. Las otras serían para el PAN y el PRI. PAN y PRI. Son los que tienen posibilidad de una diputación. Los que llegarían a 150 los que podrían comprar su diputado. Entonces si ninguno bueno por ejemplo si PAN y PRI no llegan a 150 pero tienen un resto mayor piense que que Morena por ejemplo tiene 270 mil votos por decir algo. Le asigna una diputación que son 150 mil y le quedan ¿cuántos serían? 120 mil. Le quedan 120 mil no utilizados. Pero si el PAN trae 130 mil votos la siguiente diputación es para el PAN si el PRI trae no sé 100 mil votos la tercera diputación sería para Morena y si ya ninguno trae un resto mayor y el PRI le quedan 100 mil votos la cuarta sería para para el PRI por ejemplo es decir se aplicaría en función exacta de proporción de votos proporción de diputados sacamos el cociente de distribución el caso Zacatecas si hay tiene 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 su chiste y ahora que no los explico licenciado no me parece mala idea no es que es la mejor fórmula porque nadie tendría diputaciones demás y esa es del presidente la iniciativa del presidente que raro bueno déjenle digo que luego hay quien dice que cuando la limosna es mucha hasta el santo desconfía entonces se le han buscado muchos sesgos a la propuesta del presidente lo cierto es que el presidente no descubre el hilo negro estos sistemas se aplican en al menos el 40% de los países del mundo funciona esta fórmula en américa solamente méxico y estados unidos traen y canadá me parece traen fórmulas de mayoría de guatemala hasta hasta donde llega el continente la fórmula de elección hasta la patagonia la fórmula de elección es de representación proporcional pura no hay mayoría solo que a la fórmula del presidente le falta un ingrediente para que la representación proporcional funcione y tenga un tinte realmente democrático necesito Torgergado déje le planteo esta reflexión y usted me dirá quien define el lugar en la lista si va a haber una lista de cuatro candidaturas en Zacatecas para las cuatro diputaciones quien define el primero y segundo quien define el orden de la lista lo definen las cúpulas partidistas ellos deciden quien va a ser diputada o diputado eso es lo eso es lo dañino del sistema y van a decir primero mujer luego hombre luego un bisexual luego un y no nos alcaza la lista estos sistemas de representación proporcional pura van acompañados en donde aplica de un elemento que se le conoce como voto preferente en que consiste usted vota por el partido de su preferencia y por una candidatura si hay cuatro candidaturas en el partido de su preferencia usted vota por el partido y el candidato de su preferencia y el candidato más votado ocupe el primer lugar en la lista aunque los partidos hayan registrado como quieran la lista de candidaturas esa lista se puede desbloquear con el voto ciudadano el más votado va al primero al primero y el segundo al segundo así es y si son hombres los dos el sistema lo define pero van a pegar de bueno es que el sistema democrático no puede generar representaciones artificiales digo una buena candidatura se debe esforzar por ganar póngale que a usted lo registraron en lugar cuatro de la lista pero usted hace una buena campaña tiene un un buen desempeño no pues es el más simpático él va en el uno de la lista entonces esa fórmula es buena ahora déjele le comento también el partido acción nacional propone algo similar en el mismo contexto de la representación proporcional y creo que puede darle virtud al sistema el partido acción nacional propone que la mitad sea de mayoría la mitad de representación proporcional y que la lista de representación proporcional no se integre a discreción que los candidatos que jugaron en un distrito y no ganaron pero tienen buena votación los candidatos mejor votados integren la lista de representación proporcional entonces ahí le quita también el control a las cúpulas partidistas entonces los candidatos harían un esfuerzo real para ganar y saben que si no ganaron en su distrito pueden estar en un buen lugar de la lista de representación proporcional es bueno esa es un buen es una buena fórmula yo he venido reflexionando esto señor Reynoso si los actores políticos me refiero a los legisladores si los partidos y sus legisladores tienen una visión responsable y una visión social de la política creo que de las iniciativas que hay la del presidente de la república la del PAN la del PT y 10 puntos que plantea el PRI saldría una reforma monumental más allá del cambio de nombre de los órganos electorales más allá de si son más o menos legisladores creo yo que lo que se debe cuidar o en lo que se debe centrar la reforma es en definir esta fórmula de elección que realmente una fórmula nos permita la representación política y que haya un equilibrio entre votos de partidos y diputaciones si no equilibramos porcentaje de votos a porcentaje de diputaciones esto se traduce en que el voto de quien sufrayó o emitió su voto por un partido mayoritario ese voto pueda valer más que el de un partido que ganó menos diputaciones en el caso específico los votos del PAN valieron más que los votos del PRI porque el PAN tiene más diputaciones que el PRI aun cuando la votación es muy similar igual en el caso del verde de todos los partidos los que salieron abajo los partidos afectados es el PRI el PRD y Movimiento Ciudadano estos tres partidos salieron a la baja en diputaciones es decir tienen más votos más porcentaje de votos que el porcentaje de diputaciones estos vicios del sistema se eliminan con una fórmula de representación proporcional así es que el presidente ha puesto en la mesa esta fórmula yo espero que los partidos la tomen que si se organicen y que lo hagan responsablemente y no para darle gusto al presidente que se vayan en mayoría y digan no 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 lo que quiera el presidente y que hagan una reforma distorsionada la clave está en la responsabilidad de los legisladores el caso de los ayuntamientos si las legislaturas de los estados se ponen a trabajar este tema pues una reforma de esa no pasaría porque no creo que una legislatura de una entidad esté de acuerdo en afectar a los ayuntamientos pero esto requiere juicio si los legisladores solamente reciben las iniciativas y las votan pues entonces si nos llevan al baile la posibilidad de una buena reforma está en la revisión de las iniciativas el diálogo entre los partidos y la generación de un buen acuerdo y esto está es el los acuerdos son obligados señor Reynoso ningún partido por sí solo tiene 333 votos para reformar la constitución ni las coaliciones la 4T Morena PT y Verde no traen los 333 votos traen 200 me parece 278 diputaciones les faltaría al menos 40 y tantas necesitan por fuerza negociar con los diferentes partidos llegar a consenso el PRI creo que ya está cerca de la negociación pero hace falta que se integre el PAN yo le diría como pronóstico si el Partido Acción Nacional se integra a la mesa de debate para la reforma se generaría un consenso si no unánime si muy mayoritario y tendríamos una buena reforma electoral si alguno de estos partidos queda afuera no creo que pudiéramos llegar a un buen acuerdo muchas gracias licenciado le agradecemos mucho creo amigos audiencia que ya le entendimos lo que está trabajando el Congreso de la Unión para la Reforma Electoral y bueno estaremos atentos para dar cuenta de lo que aprueban de lo que no aprueban y como lo aprueban muchas gracias licenciado muchas gracias a ustedes señor Reynoso y siempre a la orden saludos a su auditor hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!